¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy seguiremos abriendo la caja suprema de 8 dólares, llena de juguetes random. Así es amigos, estamos de vuelta con esta super caja misteriosa, de la que ya hemos sacado algunas antigüedades padrísimas como este juguete del cara de papa. La mayor parte de los juguetes que hemos visto han sido del siglo pasado, del año de 1998, pero también hemos visto algunos juguetes del 2001, como esta cabeza decapitada super creepy de Blancanieves. Ha sido muy divertido este recorrido de juguetes a través de la historia, así que sin más tiempo que perder, continuemos con esta apertura. Y vamos a ver, ya que estamos hablando de historia, este juguete de aquí me llamó la atención, y es porque es de una antigua serie animada de Warner Bros. que se llamaba Histeria. Esta serie nunca la vi, pero vi algunos cortos en YouTube, y este juguete se llama Twisty History Block. Por aquí dice que coleccionas los 4 juguetes diferentes, y me sorprendió de donde viene este juguete, porque no es de McDonald's ni de Burger King, tampoco de Wendy's, sino que este juguete es de Subway. ¿Qué le gastaba antes de sándwiches? Yo sabía que ahí daban juguetes. Yo tampoco lo sabía, pero bueno, resulta que Subway también daba juguetes. Creo que este es el primer juguete de Subway que abrimos. Vemos que dice Kids Pack, y dice que está seguro para todas las edades. Y al parecer esta caricatura la pasaban en Warner Bros. Kids. Por otra se encuentra el año, y vemos que es de 1999, también del siglo pasado. Caray, pues qué juguete tan interesante, de una serie animada que, la verdad no he visto, y de un restaurante que tampoco sabía que daba juguetes. No me imaginé que Subway fuera a dar juguetes. No sé si siga dando, pero en el 99 sí daba. Y aquí tenemos este Twisty History Block. Y para este no viene un instructivo, pero creo que es bastante deducible saber lo que hace. Este juguete es un prisma hexagonal que tiene cuatro secciones, y creo que las tienes que combinar para formar al personaje correcto. Las secciones que tiene son piernas, cuerpo, cabeza y nombre. Creo que lo más difícil va a ser el nombre, porque no los conozco. Bueno, si ese es Ben Franklin. Ese está fácil, pero por ejemplo, ¿quién es Toast? No, no tengo idea quién es Toast. Pero bueno, creo que lo vamos a ir descubriendo. Se ve padrísimo este juguete. Por abajo tenemos la información que dice... Subway 1999 Warner Bros. Producido por Johnson Grossfield Inc. China. Interesante, ¿no? Oh, oh, ¿qué es esto? Un bebé. Una sticker de un bebé pelón, creepy, risueño, sin dientes. Está muy chistoso. Vemos que dice Warner Bros. Hysteria y Warner Bros. Kids. ¿Quién será ese bebé? Creo que lo he visto en uno o dos clips, pero no tengo idea quién es lo que hace. Bueno amigos, pues vamos aquí a tratar de armar a nuestros personajes. Porque por ejemplo, no creo que esa señora loca tenga un papel de baño por cuerpo. Y no creo que la momia tenga brazos rosas. Y esta señora tiene casi la panza en el cuello. No, creo que la panza en el cuello va más bien a Ben Franklin. Entonces, esto está muy divertido porque puedes cambiar aquí los nombres, puedes cambiar las cabezas, puedes cambiar los cuerpos y las patas. Y puedes formar personajes bien raros como este de aquí. Por ejemplo, aquí creé uno que se llama Miss Information. Tiene cabeza de momia, panza de gordo y unas piernas con tacones de señora. Tienes bastantes posibilidades de armar a los monos que quieras, pero bueno, nosotros vamos a armar los correctos. Y para eso, basta que conozcas a uno para que puedas armarlos a todos. Por ejemplo, yo me estaré basando en Benjamin Franklin. Vamos a ponerle primeramente el nombre, lo buscamos y aquí tenemos a Ben Franklin. Después vamos a buscarle su cuerpo, gordito. Y esas piernas no son de él, no. Vamos a buscarle sus piernas, sus piernas. Seguramente son estos zapatillas. Y aquí lo tenemos. Y como ven, ya que armamos a Ben Franklin, se arman todos. Por ejemplo, aquí tenemos a Juana de Arco. Ah, este niño es Toast, el niño rosa. Aquí tenemos al rey Tutankamón, una momia. Tenemos aquí a Pepper Mills, esta señora muy hiperactiva que se ve. Tenemos aquí a Misinformation, como una azafata. Y regresamos con Ben Franklin. Como vieron, pues un juguete muy fácil de armar, pero muy entretenido para hacer tus propias combinaciones. Y sirve que conocimos algunos personajes históricos y otros personajes que son propios de la serie, como supongo son estas. Y el niño tostado también. Entonces, como vieron, aquí nos presentaron 6 personajes diferentes. Bueno, 7 si cuentas al bebé raro. Pues me divertí mucho con este juguete, señor Franklin. Me llamo Toast, amigo. Ok, Toast, pero vamos a ver el siguiente juguete. Esta es mi parte favorita, porque nunca sabemos qué vamos a sacar. Vamos a ver... Este de aquí. Este es de la cajita feliz de McDonald's. Es el número 5 de la colección Disney. Lo mejor de Disney en video. Ah, qué cosa. Igual que la dama y el vagabundo. Genial, otro para esta colección. Pero el contenido de esta bolsita es El Caldero Mágico, figura móvil. Vaya, El Caldero Mágico, una película que no conocía, pero vi hace poco en Disney+. Tenemos aquí que es del 98, sí, ya lo habíamos visto antes. Y vamos a abrir a ver a qué personaje del Caldero Mágico viene. Ah, es Gurgi. Genial. Aquí en la bolsita pusieron solamente el nombre de la película, pero no el personaje. Sin embargo, tenemos aquí al inconfundible Gurgi. Qué lindo se ve, de muy buena calidad. Y al igual que la dama y el vagabundo, viene aquí arriba de la película en VHS. Vemos aquí la portada del VHS que dice, obra maestra de Disney, El Caldero Negro. Y podemos ver aquí a Taron con la espada mágica, a la princesa que está sosteniendo la puerca. Y tenemos aquí a Gurgi que está siendo aplastado por el mismísimo Gurgi. No fue la intención de Gurgi aplastar a Gurgi. Sí, lo sé, pero creo que es tradición que estos monos aplasten a alguien más con su trasero. Por supuesto, aquí en la esquina y en chiquito tenemos un pedacito del Caldero Negro. Que es la trama entera de la película y aquí a un lado tenemos de nuevo el Caldero Negro, tenemos a Taron y al castillo de Disney. Es una muy linda y muy única figura, no sabía que existían juguetes de esta película. Y por aquí abajo tenemos la información que dice, Disney hecho para McDonald's, China. Y vemos que aquí tiene la ruedita porque es un juguete móvil. La figurita de Gurgi viene con una manzana, como vemos la manzana está mordida como lo hace en la película. Y le puedes subir y bajar los brazos para simular que se la está comiendo. Claro que esto funciona mejor una vez que lo ponemos en el piso, así que vamos a probarlo. Muy bien, pues aquí tenemos al Gurgi en su carro alegórico del VHS y vamos a ver que avance. Muy bien, y vemos que conforme avanza se va comiendo la manzana, muy bonita figura. A Gurgi le gustan las manzanas, yom, 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 manzanas. Y pues de esta bonita colección ya tenemos a Gurgi y a la dama y al vagabundo. Qué bonitos carros alegóricos en VHS, miren nada más. Qué bonitos están. Lo que sí es que me sorprende mucho que hayan hecho una figura del caldero negro. O bueno, como se llama en español la película, Taron y el caldero mágico. Pero me alegro mucho de tener otro juguete para esta colección, me pregunto quiénes más estaban. Yo ya investigué, estaban Mickey Mouse, Meroi Poppins, Pocahontas 2 y Fluber. Oigan, y además de eso, descubrí que los puedes juntar. Si tienes más juguetes de esta colección, los puedes unir así, para formar un carro alegórico muy bonito. Entonces vamos aquí a unir a Gurgi con la dama y el vagabundo, hasta que haga clic. Y genial, ya tenemos un carrito. Y ya si juntas los seis diferentes, puedes hacer tu propio desfile. Genial. Pero bueno, creo que este Gurgi ya comió demasiadas manzanas. Pasemos mejor a ver a nuestro siguiente juguete. Veamos pues cuál sigue. Y salió... Este de aquí, de McDonald's. Muy bien, pues vamos a averiguar qué es esto. La bolsa se ve muy vieja y arrugada y sucia. Y está medio abierta, parece que estuvo en la basura. Pero bueno, vemos que es el juguete número 6 de la colección de Matchbox. Aquí tenemos al payaso bien feliz y por acá vemos que el juguete se llama Ambulancia, vehículo de juguete. Bueno, pues es una ambulancia de un carrito y vemos que es del año 2001-2002. No sé exactamente cuál de los dos años, pero vamos a abrirlo. Y saquemos aquí a esta ambulancia de Matchbox. Tenemos aquí al carrito. Y tenemos otra cosa, creo que son las stickers. Efectivamente, pues aquí tenemos el vehículo de la ambulancia. Y tenemos esta bolsita con stickers que ya se ven un poco secas y viejas. No las culpo, ya tienen muchos años ahí. Vamos a abrirlas. Aquí saquemos el papelito de las stickers. Vaya, vaya, se destruyeron todas de inmediato. Por aquí tenemos el instructivo de cómo pegarlas, pero esto ya está todo seco y dudo que se pegue algo. Vamos a ver... No, ya está toda seca la sticker. Ya hasta están bien duras. Ay, mi cabeza. Pero bueno, pues aún así sin stickers es un vehículo genial y se nota que es una ambulancia. Más o menos. La verdad es que es de muy buena calidad. Vemos que es un diecast totalmente hecho de metal. Y pues está muy bonito para todos aquellos que les gusta coleccionar carros. Las ruedas frontales y traseras aún giran muy bien. Y por abajo tenemos la información que dice Matchbox Ambulancia 2002 Mattel Inc. Hecho para McDonald's, China. Pues muy bonita ambulancia. Qué lástima que las stickers estaban todas secas. ¿Y qué tiene que estén secas? Las puedes pegar con sangre, sudor y saliva. Mucha saliva. No, gracias. Ya chupé un papel seco en la mañana. Como quieras, novato. Sí, jefecín. Bueno, creo que ya solamente nos queda ver cómo rueda esta cosa. Es nuestro segundo carrito de hoy si contamos a Gurgi. Y bueno, pues vamos a ver cómo rueda. En sus marcas. ¿Listos? Arranca. Muy suave, ¿eh? Muy buena fricción. Definitivamente que esta colección tenía carritos de muy buena calidad. Abran paso a la ambulancia. ¡Uy! ¡Una ambulancia! Yo era la ambulancia, menso. Vamos a ver qué juguete sirve. Y esta vez traemos uno que parece ser de Nickelodeon. ¿Qué tal parece que sí es? Me encanta todo lo de Nickelodeon. Nick, 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 Nick. Nickelodeon. Sí, este juguete es de Nickelodeon de la colección Nickel Ozone de Burger King. Vemos que la bolsita tiene una decoración muy padre como de una televisión de Nickelodeon. Y es del año de 1998. Para variar, ¿eh? Por aquí podemos ver algunos juguetes que forman parte de esta colección. Aquí veo a cabeza de balón. Y vamos a ver quién es. ¿Quién es este? ¿Qué es eso? Ese mono no lo conozco. Y vaya que conozco mucho de Nickelodeon. Vaya. ¿Este mono quién es? Y tenemos aquí el instructivo. ¿Quién es ese mono? Es un peluche de un sujeto. ¿Pero quién cucuruchos es este sujeto? Bueno, vamos a ver las instrucciones. Espero que aquí nos den al menos una pista de quién es este men. Porque no tengo idea. Muy bien. Tenemos aquí el instructivo. Tenemos aquí al mono que nos salió. Tenemos aquí como un alien. Vaya. Eso tampoco lo conozco. Este de acá está padrísimo. Vemos que es un balón de cabeza de balón. Tenemos aquí de los Thornberries. Muy padre. Y tenemos aquí... Ah, la liga de la acción de Kablam. Qué genial colección. Conozco a todos menos a estos dos. A menos que este sea de Prometheus y Bob. Que también de Kablam. Pero no estoy seguro. Este mono que nos da. No tengo idea quién es. Pero espero que aquí nos den una pista. Se llama... Cruising Cousin Skeeter. O sea... ¿El primo Skeeter? ¿De quién es primo? Bueno, pues no tengo idea de quién sea primo este. Pero parece que le metes los dedos aquí en los pantalones. Y empieza a caminar. Bueno, con tu ayuda, claro. O sea, en pocas palabras es un mini Muppet. Un mini Muppet muy extraño. Y además, ¿qué es esto? Parece que está cubierto de pelusas de poliéster. Vaya, tiene mucho poliéster. Oh, no. ¿Otra vez no? ¿Por qué me hacen esto? ¡Ay, shoo! Y me duele aquí porque Tito me pegó con un sticker bien dura en la cabeza. ¡Ay! Misteroso. Ya sacaste volando aquí al primo Skeeter. Que no sabemos ni de quién es primo. Pero bueno. Creo que es tiempo de echarle un vistazo. Chiqui-yo-yo. Pues lo que veo aquí es un muñequito chistoso. Pero un poco creepy a la vez. No sé por qué le pusieron los ojos rojos. Vemos que trae puesto un sombrerito verde. Y toda la cabeza está bien dura. A diferencia del cuerpo que todo es felpita. Bueno, fibra de poliéster para ser precisos. Tiene muy lindos detalles aquí en su ropa. Muy colorida y le queda un poco grande. Le queda como falda esta camiseta. O chaqueta o chamarra o lo que sea. Bueno, ahí se le ven los chones. Por aquí le puedes mover los brazos para saludar o para espantar moscas o lo que sea. Aquí vemos también sus tenis muy bonitos. Y finalmente por atrás podemos encontrar los pantalones donde está la acción de juego. Y es un juguete con una acción de juego bastante extraña. Primero tenemos que sacarle aquí las bolsitas del pantalón trasero. Y luego tenemos que ocupar estos dos dedos para meterlos aquí en las pompis. Y así controlar los pies del muñeco. Les digo, es bastante extraño esto. Entonces lo ponemos en el piso y ya lo podemos controlar. ¿Qué rayos fue eso? No tengo idea. Sin hilos yo me sé mover. Yo puedo andar hasta correr. Los tenía y los perdí. Soy libre y soy feliz. Viva la libertad. Nadie me maneja a mí. Vivo la li la la. Eso se llama vivir. Órale, debes admitirlo. El tipo es bueno. ¿Cuál ma-a-a lo puedo ser? Si hago lo que es natural hacer. ¿Cuál ma-a-a lo puedo ser? Si al destino voy a obedecer. Bueno amigos, pues debo admitir que este extraño juguete terminó gustándome mucho más de lo que esperaba. Ey, ¿no te gustaba antes? Bueno, no. Es que la verdad eras un muñeco muy raro y... ¡Ay, mis Gronknotts! Bueno, pues este fue el peluche del primo Skeeter. Primo de quién, pues quién sabe. Pero lo tuvimos que esposar por andar pateando donde no debe. Y lo volvería a hacer, perro. ¡Ay, mis Gronknotts otra vez! Entendí esa referencia. ¡Ay, bueno, hora del siguiente juguete! Y de entre todo lo que nos queda, bueno, vamos a ver este de aquí. Este es... ¡Uy! Este está gigante. Y tres años o más. Bueno, pues creo que este es el juguete más grande que nos ha venido en esta bolsa. Pero, ¿qué rayos es esto? Para empezar, tiene una mega advertencia que dice para niños de tres años o más. Y aquí el tres más gigante. ¡Wow! Así o más obvio. Pero bueno, ¿qué es esto? Dice la bolsa no es un juguete. Rechacen propiamente. Pero, no dice que es. Por acá. Ey, ¿es este? ¿Es Yoshi? Sí, el huevo. Bueno, entonces tal parece que este es un juguete de Nintendo. Y se llama Star Fox 64 Shootout. Ah, de Star Fox 64. ¡Qué buena onda! Pero, ¿de dónde será este juguete? No es de McDonald's, ni de Burger King, ni de Wendy's. No dice nada. Solamente tenemos la información que dice que es de 1997 Nintendo. Pero, ¿de qué restaurante es esto? Tal vez venga adentro. Pero bueno, vamos a leer la descripción. Dice Star Fox 64 Shootout. Vuelo hacia la batalla con Star Fox. Apriete el gatillo para disparar las bolas fosforescentes hacia las canastas del blanco. Invierte el juego para liberar las bolas y comience el juego nuevamente. Vaya, pues es como una mini versión del juego de Star Fox. Dice que aprietes el gatillo. Pero, pobre gatillo. Vamos a abrirlo y descubrir qué es exactamente lo que hace. Y averigüemos de dónde viene este juguete. ¡Qué dura bolsa! Vamos a ver. Vamos a sacar esta pistolita de Star Fox. 64, obviamente. Muy bien, aquí lo tenemos. Y bueno, amigos, pues lo que nos viene es esta cosa que parece como un martillo. Pero no es un martillo. En realidad es una pistolita. De hecho, aprietas aquí el gatillo. Y se escucha que dispara. Tiene bonitos detalles y colores. Aquí tenemos el logotipo de Star Fox 64. Y por aquí la única información que dice 1997, Nintendo, Aplausos, China. Pero lo extraño es que no dice que en dónde salió esto. ¿Será un restaurante? ¿Será el cereal? ¿O Nintendo? ¿O alguna promoción? ¿De dónde es esto? Yo investigué y este juguete es de Taco Bell. ¿De Taco Bell? Ah, caray, no sabía que Taco Bell daba juguetes. Y menos de Nintendo. Pero qué padre. Bueno, pues hoy ya vimos dos juguetes de restaurantes que la verdad no nos esperábamos. Señor Franklin. Pero bueno, pues ya que conocimos su origen, ahora sí vamos a ver qué es lo que hace. Por lo que veo es como una pistolita donde aquí tenemos la pantalla como si fuera el videojuego. No se veía muy bien, pero ahora con Flash se ve mejor. Tenemos aquí dentro de la pantalla una simulación del juego de Star Fox. Y si volteamos esto, descubrimos que tenemos dos pelotitas. Vemos que las pelotitas están aquí rodando y son como las balas del juego. Y la idea de este juguete es meter estas dos bolitas aquí adentro en uno de los túneles. Es un juego en realidad bastante complicado, donde tenemos que primero poner las bolitas aquí abajo. Que se vayan hasta abajo. Y después tenemos que disparar para que salgan volando. Así, veamos. Como vieron, salió volando la bolita, pero no cayó en el túnel. Disparemos de nuevo. Y bueno, no cayó. Esta se quedó ahí pegada. ¿Qué le pasó a esa bola? Bueno, vamos a disparar nuevamente. Muy bien. Aquí estamos disparando e intentando ganar el juego. Pero, creo que no soy muy bueno. No tengo muy buen tino. Pero está muy padre la simulación de la pantalla del videojuego. Vean ese detalle. Está muy bonito este juguete en realidad. Y me acabo de dar cuenta de algo. Voy a quitar el flash un momento. Ahora se ve todo oscuro, pero... Si sacamos las bolitas... ¡Rayos! No lo capta la cámara muy bien por el plástico. Pero en realidad, en la vida real, estas bolitas brillan en la oscuridad. Entonces puedes seguir jugando Star Fox, aunque estés a oscuras. Muy bien, miren. Ya la metimos ahí en la casita. Eso es lo que debería pasar. Todo este tiempo finalmente demostré ser un digno oponente. La verdad, nunca pensé que lo fuera a lograr. Muy bien, la otra se quedó ahí pegada. Y bueno amigos, pues jugando por mi cuenta, vemos que logré finalmente meter ambas bolitas. Tenemos una en el segundo túnel. Y tenemos una en el tercer túnel que está escondida por allá. ¡Genial! Ya que hay cuatro puntuaciones, tenemos el túnel de abajo, el primer túnel, el segundo y el tercero que es el más difícil. Bueno, pues tal vez no tengo el videojuego de Star Fox, pero tengo esta pistolita para jugarlo. ¡Qué buena onda! Cada vez quedan menos juguetes, pero bueno, vamos a ver si encontramos algo al fondo. Porque creo que ya no hay tantos al fondo. ¡Ey! Aquí tenemos uno. Vamos a abrir este de aquí. Y este, mis amigos, es un juguete de Burger King de la colección de Anastasia. La princesa rusa que muchos creían que era de Disney, pero no, no era de Disney. Hasta hace poco que ya oficialmente Anastasia es una princesa de Disney. Porque Disney compró Fox y ya saben. Como podemos ver, pues es muy reconocible este personaje, es Bartok el murciélago y vemos que es de 1997. Y me gusta mucho el marco que le pusieron en la bolsita, parece como un retrato de Bartok. Vamos pues a abrirlo y descubrir qué es lo que hace este juguete. Más bien este peluchín. ¡Peluchín! Muy bien, vamos a sacar aquí el instructivo, que parece que viene pegado a la bolsa. Sí, efectivamente viene pegado a la bolsa. Bueno, pues saquemos primero a Bartok. Esto está bien extraño, nunca me había tocado un instructivo pegado a la bolsa y se abre por el otro lado. Para qué cosas, ¿no? Bien, pues aquí tenemos al peluche de Bartok, pero primero vayamos a ver las instrucciones. Vemos que en la portada tenemos este muy bonito postre de Anastasia, con Anastasia, Puka, el novio este. ¡Dimitri! ¡Mitri! No, men, eso se llama Dimitri, no que digas Mitri. ¡Oh, sí, ya sabía! Bueno, Dimitri, tenemos aquí a Bartok, y aquí en las sombras tenemos a Rumpelstil... Digo, Rumpelstil, sí, ¿cómo se llama este mono? Eh, Rasputín. Se me va la onda con tanto personaje, pero sí los conozco. Tenemos aquí... ¡Ah! Parece que es simplemente un peluchito relleno de Bartok, y tenemos aquí más cosas, pero eso no son... Pensé que vendría el resto de la colección, pero no. Pues al parecer no hace nada, es solamente un peluchito, pero dice que tiene una barriguita extra suave. Y bueno, el instructivo tiene razón, es una barriguita extra suave. Y me da risa que al igual que al primo Skitter, se le está saliendo aquí el poliéster. No sé si es por los años o qué onda, pero ya se me están deshaciendo estos peluches. Pues este juguete en realidad no hace nada, solamente es muy tierno y abrazable. Vemos por aquí que tiene unas orejotas, unas alas blancas que están impresas, muy bonitas. De hecho, podemos enrollar así las alas, parece un taquito. La cara que tiene también es muy tierna, no parece malvado. Bueno, no era tan malvado, era solamente el ayudante de Rasputín, pero no era en sí malvado. De hecho, no sé si sabían, pero Bartok tiene su propia película. Es una precuela de Anastasia y se llama Bartok el Magnífico. Vemos aquí sus patitas rosadas y tenemos esta cosita para que lo cuelgues donde tú quieras. Como es un murciélago, lo puedes colgar boca arriba. Digo, boca abajo, pero el chiste es que lo puedes colgar así. Y pues se ve muy lindo, la verdad, colgado también. Ay, jefecín, no olvídese de matar a Anastasia y consígase una vida. Sí conseguiré una vida, Bartok. La de ella, ja, 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 ja. Qué cómico el Rasputinsky, ¿verdad? Ay, pues es mi jefe, no puedo decir nada malo. Eh, perdón, Monsieur Bartok. ¿Ah, sí? ¿Podría amablemente ver su etiqueta para ver de qué está hecho? Ah, sí, claro. Merci beaucoup, vamos a ver de qué está hecho. Eh, poliéster, como lo sospechaba. Ay, pero avísame, compadre, no me estornudes en las nachas. Lo siento, es que soy, 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 soy. ¿Eres qué? ¿Un cacahuate? No, Monsieur Bartok, yo soy, yo soy alérgico. ¿Qué eres qué? ¡Ah, mocos, mocos, no me simpatizas! Eh, lo siento. ¿Y por qué te embarras los mocos en mi traje? ¡Pestepecaba están tus peluches! ¡Porque es mi trabajo! Ah, sí, cierto. Bueno, nos vemos. ¡Ay! Bueno, amigos, pues este fue Bartok el taquito. Y ahora sí vayamos a ver un último juguete el día de hoy. Vamos a ver, la garra elegirá un último juguete el día de hoy. Y traemos aquí a este extraño juguete. ¿Qué será esto? Veamos, tenemos que es de la cajita feliz de McDonald's, es del número 5, y el nombre de este juguete es Ronald. Juguete. Ok, es Ronald, pero ¿a qué colección pertenece? Ahí nada más vemos un gato, como de Halloween, pero... ¿Y eso qué? Esto está muy extraño, ¿no les parece? Y tenemos aquí... ¿Qué rayos es eso? Y bueno, tenemos que es del año de 1998. No sé ustedes, amigos, pero a mí esa cosa me está dando miedo. Vamos a abrirlo para descubrir exactamente qué es lo que es. Y tenemos aquí... ¿Qué? Ay, no puede ser. ¿Qué es esto? No me digan, no es lo que creo que es. Es un busto del payaso con una máscara. ¡Ah! ¡Sí, es un busto del payaso! ¡Ah! ¡Apágalo, tú, apágalo! ¡Santos guacamoles embalsamados en salsa marinada de chile guajillo! ¿Qué clase de juguete embrujado es este? Pues consta que la bolsa decía que era de Halloween. Bueno, amigos, pues lo que tenemos aquí parece ser el busto de un payaso de Ronald McDonald's. Si recuerdan, la antigua mascota de McDonald's antes de Happy. Pero como está en temática de Halloween, trae puesta esta semi-aterradora máscara de espantapájaros azul con un sombrerito rosa. Detrás de la máscara se pueden ver unos aterradores ojos penetrantes. Muy aterradores, y pues de cuerpo no tenemos mucho, solamente aquí tenemos el logotipo de McDonald's. Por atrás tenemos la información que dice 1998 McDonald's Corporation, hecho en China. Y acá tenemos el cabello bien rojo y bien peinado del payaso. Amigos, ¿qué rayos es esto? Si creen que la máscara de espantapájaros es para espantar, están completamente equivocados. Más bien, yo creo que es al revés. Se puso la máscara para no asustar. Ya que si se la quitamos, se revela la cara de un payaso psicópata con un agujero en el pecho. Wow, este payaso, este payaso sí que espanta. No sé cómo duró tanto tiempo siendo la mascota oficial. Esos ojos de loco, ese maquillaje exorbitante. Y esa boca, muy roja. Caray, yo sí me la creo si me dicen que es un payaso asesino. Pero si la cara no fue suficiente para espantarte, tiene además este extraño agujero en el pecho para que le metas el dedo. Y aquí en la parte de abajo, tenemos esta mini compuertita que podemos abrir para revelar lo que hay al interior. O sea, nada. Aunque por aquí también podemos meter el dedo y luego sacarlo por el pecho. Pero no se crean, amigos, no es para eso. En realidad, este juguete es simplemente un inocente dispensador de dulces. Verán, solamente lo abren. Por aquí le meten los dulces. Pueden ser dulces pequeños como M&M's, Nerf, chocolatitos. Con que sea algo pequeño que quepa por aquí y luego simplemente lo cierran. Y luego por abajo solamente abren la compuerta para sacar algunos dulces. Dulce o travesura. Eh, dulce. ¡Travesura! ¡Oh, un payaso loco! Miren, por ejemplo, estos son algunos chicles que encontré en mi casa. Vamos a ver a ver si se los podemos poner al payaso. A ver, payaso, dulce o truco. Dulce. Vamos a ponerte aquí las mentas. Una menta. Dos mentas. Tres mentas. Genial. Y ahora pues hazte cuenta que estás jugando y le digo, ¡Ey, quiero un chicle! ¡Ah, mi payaso trae chicles! Entonces le abres aquí. La compuerta. Y dices, dame un chicle, payaso, ¿ya? El payaso te da un chicle. Pues, la verdad, no sé qué pensar de este juguete. No sabía ni que existía. Por eso me encanta pedir estas cajas random. Oye, Ross, ¿tú crees que esto haya asustado a los niños de esa época? A los niños, Tito. Esta cosa seguramente le dio pesadillas a los padres. ¿Qué? Es que yo entendí esa referencia. ¡Eh, bien por ti! Definitivamente este payaso se va a mi colección de monos creepy. ¡Bienvenido al club! ¡Bienvenido al club! ¡Bienvenido, bienvenido, 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 bienvenido! ¡El infinito! No te preocupes. Siempre le pasa. Ven, te presentaré a los demás. ¡Me siento como en casa! Vaya, cada vez va creciendo más el escuadrón. De hecho, creo que también voy a invitar al primo Skitter. Por cierto, ¿dónde se metió ese chavo? ¿Y luego sabes lo que le dijo? No, no sé qué le dijo. ¡Le dijo, le dijo, le dijo! ¡Gugu, ta, ta! Bueno, amigos. Pues qué curioso que en estos paquetes random ya nos ha salido el rey de Burger King y ahora el payaso de McDonald's. Estaría interesante ver un enfrentamiento entre estos dos grandes titanes de las hamburguesas y los negocios. ¿Qué me ves, Carlos Quinto? La gente prefiere mis hamburguesas. Amigo, ¿por qué comer con un payaso cuando pueden comer con el rey? ¡Cabezón! ¡Chichicuilote! Ya se prendió la mecha. Bueno, amigos, ¿qué les parece si mejor pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Alessandro Velasquez Labrín, de Lima, Perú. Saludos a mi amigo Alessandro Velasquez Labrín, de Lima, Perú. Saludos a mis amigos Andrés Juega, Marco Antonio Lira Mendoza, Big123Gamer y Margarita Salas, de México. Saludos a mi amigo Luis Antonio Rangifo. Saludos a mis amigos José Pablo Gutiérrez, Jimmy Anderson Castañeda Castañeda, a mi amigo David412 y a Gabriel de Chile. Saludos a mis amigos Lórez Cedeño y Buscadores de Aventuras. Saludos a mi amiga Iván Andrés y a su hermano Roba Andrés, de México. Saludos a mi amigo Cail Torres. Y finalmente, saludos a mi amigo Bautista Moscoso, de Argentina, y a mi amigo Mateo, de Viña Chile. Y bueno, amigos, pues eso fue todo por hoy. Ven Franklin. Que buenos juguetes vimos hoy la verdad, algunos muy creepy, pero me gustaron mucho en general, me sorprendió mucho este payaso. Es difícil para mi escoger un favorito, pero creo que con el que más me divertí fue con el Primo Skitter. Y eso que sigo sin saber de quien es Primo. Pero bueno amigos, no olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar cual de todos estos juguetes fue su favorito. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete!